El Ministerio de Salud dio a conocer que la presentación del carné de vacunación contra el coronavirus no es requisito obligatorio para ingresar al Perú. Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes, cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independiente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen y sin carácter obligatorio la presentación del carné de vacunación del país donde se vacunó, informó la entidad en un comunicado. En otro comunicado, el MinSA indicó que desde el lunes 20 de septiembre a las personas mayores de 18 años procedentes de países con coberturas de vacunación superiores al 70% de su población, se les solicitará certificar su vacunación contra el COVID-19. Además, aquellas personas que muestren síntomas al ingresar al territorio nacional serán puestos en aislamiento obligatorio, en concordancia con las regulaciones sobre la materia. Según el Decreto Supremo 152-2021-PCM, publicada el último viernes, la medida comprende que los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independiente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen. Además, estos tendrán que haber completado las respectivas dosis de vacuna según las exigencias del país donde se vacunó. Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar al territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia, precisa la norma. Gracias.